Música Es la comparsa de Areca, estudiantes desde Ayacucho, si es amigos, deleitándonos con sus hermosas canciones y bailes. Música Música ¡Vamos! 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 Entonces, amigos, dentro de unos momentos ya estará siendo de presente la comparsa Centro Poblado de Irca y Gaza. Así es, amigos, dentro de unos momentos estaremos deleitándonos con esta comparsa. Así es, amigos, vayan preparando todo. Así va despediéndose la comparsa Arita, estudiantes de Yacucho. Gracias por los participantes de aquí. ¿Quieres al público al estarnos, por favor? Es el estarnos al público. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. ¡Gracias!